¿Cómo se demoraron las precipitaciones en Cordillera? En Alta Cordillera que se vaya consolidando la nieve y que logremos tener un mejor nivel de reservas para el inicio de la nueva temporada. Tenemos en este momento corta distribución de riego para almacenar más volumen en los diques y por suerte el río se está comportando de mejor manera que a igual momento el año pasado. ¿Almacenamiento en los diques y puntualmente el tema de la reforma en la ley de hidráulica está en marcha? No hay ninguna reforma hidráulica, lo que se propuso es un borrador que está dando vuelta de una ley de eficiencia hídrica que es un complemento a las leyes vigentes que no modifica ninguna concesión ni ningún derecho de los que tienen adquiridos los regantes. Eso es lo que se ha puesto a discusión y se ha propuesto que cada una de las cámaras y juntas de riego hagan sus observaciones para mejorarla, todo lo posible que sea de mejorar en el caso de que se quiera avanzar en ese sentido. ¿Hay alguna fecha próxima a ser tratada por diputados? No, no, la idea es hacer una ronda de consultas, que se han enviado notas para que se especificen cuáles son los puntos de duda, de mejora o de inquietud en el texto para evacuar cualquier inquietud y de ahí ver si hay consenso para avanzar o no. Vuelta de página de información.